Mi despertar en la matriz, vamos a hablar de ese despertar. ¿Cuándo ocurrió ese despertar? Ese despertar ocurrió el 5 de noviembre del 2019. Eso quiere decir que tengo un año y seis meses que desperté. Cuando desperté en esta fecha, el 5 de agosto de noviembre del 2019, recordé que ya había recordado, que ya sabía que estaba entre un juego, esa información en el año 2017. Desde ahí para acá tengo un año y seis meses recordando la información sobria, como dicen por ahí, no me han reseteado. Algo cambió en la matriz. Entonces, ¿cómo fue mi despertar? Bueno, yo estaba sentada aquí en esta mesa, que es la mesa de mi sala. Yo estaba viendo un youtubero que se llama Libertaria. Estaba viendo un video que él tenía sobre este mapa de la Antártida alrededor y a quien le pertenecen las bases alrededor de la Antártida. Y yo lo estaba viendo ese video y le tomé este capture a ese video y dije voy a dibujar ese mapa porque me llamó mucho la atención ese mapa. Entonces, yo me senté aquí en mi mesa a dibujarlo y yo lo dibujé. Yo me puse con un lápiz, un cuaderno de dibujo a dibujarlo y lo dibujé. Cuando yo termino de dibujarlo, yo lo coloco así. Cuando yo lo coloco así, me concentro en visualizar los colores, el color oscuro y el color claro. Cuando yo me concentro a mirar mi obra, mi creación, mi dibujo, me quedo mirándolo por un minuto concentrada viendo mi creación y en eso tengo una visión. En eso yo bajo de pie al fondo del mar. Por aquí. Bajé al fondo del mar. De pie, caí. Y luego coloqué a caminar para acá. En sentido norte, sur, este, al oeste. Sentido oeste. Caminé. Y aquí abajo me conseguí una muralla de hielo, pero debajo de la muralla de hielo había un espacio, que es este otro dibujo que después dibujé. Yo consigo este espacio. Entre la muralla de hielo y la tierra había ese espacio y yo paso por ahí debajo. Cuando paso por ahí debajo, paso a los otros continentes que están más allá de la Antártida, que también los dibujé aquí. Yo pasé a los otros continentes que están más allá de la Antártida. Yo miré hacia arriba y vi la claridad de otro sol. Y yo seguí pasando. Era la segunda muralla que atravesaba. Entonces, yo estaba en esta bola de tierra. Yo bajé al fondo del mar. Llegué a las murallas de la Antártida que tenemos y había un espacio entre la muralla y la tierra. Yo pasé por ahí. Y caí a la segunda muralla. Este círculo somos nosotros. Yo bajé a lo profundo del mar. Caminé hacia el oeste. Conseguí esta muralla, que es este dibujo que está aquí. Conseguí esa muralla. Pasé por debajo de ella. Pero caminando pegado al mar, como... No sé, pero esa fue mi visión. Y llegué a este lado y miré hacia arriba y vi el sol. Vi claridad. Por lo tanto, supuse que había un sol. No fue que vi el sol. Vi la claridad del agua cuando uno está debajo del mar y mira hacia arriba, ve la claridad. Seguí caminando. Llegué aquí. Y volví a conseguir el mismo espacio, la misma muralla, el mismo espacio y tierra. Y pasé. Cuando ya voy por aquí, o sea, cuando ya voy por la segunda muralla, en la mitad de la segunda, la mente me llevó a la velocidad de la luz. Y hice el recorrido de un planeta redondo así, congelado. O sea, aquí estaba yo. Pasé por debajo de la muralla nuestra. Pasé al otro lado, miré hacia arriba. Cuando ya iba por la segunda, hice un recorrido así. Y volví a caer. Y volví a caer aquí donde comencé. En mi dibujo. Estaba sentada aquí en la mesa. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Entonces, sí existe el planeta. Sí estamos entre un planeta, pero es más grande y está congelado. O sea, estoy aquí sentada en la misma posición, en la misma mesa, en la misma silla. Entonces, esa fue mi experiencia. O sea, bajé, bajé de los pies, caminé, pasé las murallas, pasé, vi lo que había, había agua del otro lado. Estaba descongelada. Y cuando voy caminando por la segunda, la mente me llevó así a la velocidad de la luz. Como si fuera en un videojuego, así, con la cámara frontal. Y ya de un momento ya dejé de ver y volví a caer aquí. ¡Pum! Y yo estaba así sentada y yo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de ver? Y yo, wow, entonces este planeta sí existe, pero es más grande. O sea, me quité la mente de que esto era así. Sino que esto es así. Un planeta grande y congelado. Y es tan grande que parece plano el sitio donde nosotros estamos. Y yo, wow, entonces el planeta sí existe. Esto es real. Nosotros existimos. Porque yo ya venía con la teoría de la Matrix, la película Matrix, que es una realidad virtual. Entonces yo, wow, sí existo, sí existimos. Lo que pasa es que el planeta no es así. Es así. Está grande y congelado. Y es tan inmensa grande que nuestro sector parece plano. Entonces yo agarré y entonces yo me sentí feliz. Yo, wow, sí existimos, sí es verdad, sí somos reales, sí existo. Entonces yo empecé a preguntarme de los reptiles. Ah, por cierto, aquí al lado está mi hijo. Mi hijo siempre ha estado, en todos los videos, aunque no haya salido, él está escuchando lo que yo hablo. Porque él está al lado mío. Yo no tengo ni mamá, ni madrina, ni madrina ficticia que me lo cuide. Mis hijos siempre han estado al lado mío, escuchando todas las cosas que yo hablo. Así que, ney. Porque yo sé que este juego no es real. Ya, silencio. Entonces mi hijo siempre, el mayor sino que tiene 15 años, que está en España, porque él se me fue en el 2000. Él se me fue en el año 2019 para España. Y lo saqué en abril, lo saqué para España. Así que, cuando yo descubrí esta información, fue cuando volví a regresar aquí ya en noviembre. Entonces mi hijo mayor no se caló esta información. El menor sí se la ha calado de ahí para acá. Así que lo siento, no tengo adamadrinas que me los cuiden. No ha tenido esa programación esta madre. Me ha tocado calarme a mis dos hijos, crearlos al lado mío. Entonces, bueno, para que sepan y entiendan que no hay manera. Que lo encierren en el cuarto para que no me escuchen, ¿no? Que escuche la verdad. Que lo sepa. Que lo sepa. Porque ahí está el mayor. Le digo ahora, estamos entre un juego. Ni me para. Ya después de grande no se les puede hablar, decir silencio. Están más programados ya. Entonces, ajá, volviendo al tema. Cuando yo veo esto y quedo asombrada y me pongo a caminar por la sala de mi casa y yo, wow, ¿qué pasó? Qué bien. Entonces, si asistimos, somos reales. Bueno, ese día tuve, pero ya en la noche empecé a pensar. Ya se me pasó el wow. Yo, pero, ¿y entonces por qué los reptilianos nos comen? O sea, empecé a, por favor. Empecé a escuchar la gente, empecé a pensar yo, pero si esto es real, entonces, ¿por qué la gente ha visto reptilianos que nos comen, que comen niños, que beben sangre? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué secuestran niños para hacer sacrificios y los torturan para beber su sangre? Porque así está oxigenada. Y se me vino toda esa información y yo, pero ¿por qué esta gente hace eso? ¿Y por qué son reptilianos? ¿Qué cosa es eso de reptiliano? Yo, wow, ¿qué mierda es esto? Y yo, ¿por qué esos seres existen entonces? ¿Y por qué nos comen? Y entonces agarré el teléfono y me puse a investigar por internet. Todo lo que era reptiliano me puse a ver todo, video, a leer por Wikipedia. Leí, 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 leí. Ay, leí todo lo que podía encontrar. Y entonces a medida que seguía leyendo, conseguí que decía... Ay, por cierto, mi hijo ya tiene siete años. O sea, cuando comencé con esto tenía cinco y medio. Ya va para siete años, así que ya. Entonces, bueno, yo empecé a leer y conseguí archivos que los tengo aquí. Estos archivos, yo los... Ajá, pero primero no había conseguido estos archivos. Entonces yo empecé a leer en internet, en Wikipedia, que decía que la raza reptil, los reptilianos, conseguí un archivo muy especial, que era de David Ice. Y ahí fue donde conocí a David Ice, que decía que la raza reptil venía de sus antepasados, los carios. Yo... Ah, no, perdón. Él decía que los reptilianos venían de sus antepasados, los dragones. Entonces me eché a leer todo lo que era sobre dragones antiguos, a leer, a leer, a leer, a leer, porque así se despierta, leyendo e investigando. Eché a leer y ahí conseguí un archivo de David Ice, y conseguí un archivo que decía que los draconianos, que los dragones venían de sus antepasados, los carios. Y yo, guau, ¿qué es esto, los carios? ¿Y cuáles son los carios? Los carios son los jugadores pájaros. Y yo, guau, empecé a leer eso. Y cuando fui a buscar los carios, entonces conseguí que venían uno de los reptiles, que los reptiles venían de sus antepasados, los dragones. Y que los dragones venían de sus antepasados, los carios. Venían de sus antepasados, los carios. Cuando metí en internet los carios, me salieron los archivos, pero buenísimos de una vez. Me salió eso en internet, bello y precioso. Y bueno, los imprimí, por si acaso. Todo esto es plata invertida. Conseguí un archivo que es una sola hojita, donde lo explica todo. Aquí es como la universidad. Le dijeron a este carajo, haz un análisis de todo lo que ha pasado en una sola hoja. Aquí está ese resumen. Conseguí este archivo que decía, los carios, razas estelares, siniestro y terrorífico. Cuando conseguí este archivo, eché a leer. Y aquí dice que estamos dentro de un juego llamado Juego Universal. Y tiene un paréntesis de Juego Integración de Polaridad. Y explica que todas estas razas, por eso ahora he comprado todo esto, que es plata invertida. Porque al leer todos estos archivos, al conseguir este, conseguí los demás archivos que estaban ahí. Comencé a aparecer, empezaron a aparecer todos estos archivos, que los tengo el enlace por Telegram, que los puedo pasar. Y estos archivos comienzan a hablar de jugadores con prototipos de animales. Da a entender. Entonces, cuando yo conseguí este archivo, yo, guau, estamos dentro de un juego. No es posible que estamos dentro de un juego llamado Juego Universal. Este mundo no es real. Entonces, volví a caer al principio de antes de la visión. Volví a caer a la matriz. Entonces, así desperté. Así empecé a leer esos archivos y a canalizar que era el Juego Universal, que era el Juego Integración de Polaridad. Porque lo que la gente ve, los draconianos, no había escuchado nunca a los draconianos. Entonces, todos estos archivos comienzan a explicar que ellos eran jugadores dragones, exactamente como lo muestra en la mitología griega. Pero que podían hablar, reír y pensar. Y tenían poderes mentales dentro del juego. Y después que se crea el segundo juego, llamado Juego Integración de Polaridad, es donde ellos hacen hibridación con unos homo sapiens. Con unos jugadores que caminaban en dos patas. Hacen una liga entre esos dos jugadores. Entre ese jugador que caminaba en dos patas. Por eso le llamaban homo sapiens. No porque venía el mono, sino porque caminaba en dos patas. Y con ADN de dragón. Y salió una nueva raza híbrida, llamada draconianos. Que caminan en dos patas. Tienen cola. Tienen las alas de los dragones. Y tienen su morfología aquí de draconianos. Tienen todos estos cachitos que tiene él aquí al borde. Todo eso lo tienen. Entonces entendí por qué la gente ve toda esa locura. Entendí todo eso. Seguí leyendo, investigando, canalizando todo eso. Y ya después de un año y seis meses, esa teoría de lo que habla de los archivos sí se mantiene. Sí se mantiene porque la gente ha visto draconianos, reptiles. Ha visto mantis, tamaño adulto, que hablan. Tienen telepatía. Todas las personas que han sido secuestradas. Hay una isla donde hay conejos gigantes. Entonces se ha visto una serie de animales, pero hibridados ya con el humano. Pero siguen teniendo la característica del animalito a que pertenecían. Entonces los archivos se ajustan a la explicación que hemos visto actualmente. Entonces por eso los archivos no están tan equivocados. Y entonces cuentan que hay una guerra, un control por nosotros. Entonces estamos dentro de un juego y nos han manipulado, nos han engañado para que no descubramos que estamos dentro de un juego. Somos prisioneros dentro de este juego. Entonces así fue mi despertar. Así descubrí toda esta información. Así llegué a todas estas conclusiones. Y pude recordar justo en el 5 de noviembre, 5 de noviembre del año 2019, cuando yo conseguí estos archivos. Este fue el primero que conseguí. Este. Yo recordé nuevamente que en el año 2017, agosto del 2017, por ahí el youtubero del mundo desconocido. Youtubero José Luis de Mundo Desconocido, recordé que él tenía en su canal de YouTube unos videos. Él empezó a hablar del juego universal, que es el nombre que sale aquí. Él comenzó a hablar del juego universal, que estábamos dentro de un juego. La portada de ese video era blanco. Él empezó a explicar todo eso. Él fue el que comenzó a explicar todo esto en el año 2017. Entonces yo recordé esos videos que yo vi en su canal. No recordaba la información, solo me recordaba viéndolo y la portada. Y me recuerdo llegando aquí a mi casa. Esta es mi sala. Me recuerdo llegando aquí a mi casa y siéndole a mi familia, a mis hijos, que estaban entre un juego, que este mundo no era real, que el juego se trataba. Pero él habló, el youtubero mundo desconocido habló de un solo juego, el primer juego. Mientras yo pude entender el segundo juego, que está explícito aquí. Solo está el nombre. No se entiende el segundo. Entonces si no quieres leer, bueno, ve mis videos. Entonces, este, pude entenderlo todo, comprenderlo todo y recordar, recordar. Sí recuerdo el primer juego, el juego universal, pero no recordaba el segundo juego, el juego integración de polaridad. El primer juego se me hacía familiar, pero el segundo no. Entonces los archivos cuentan que cuando entramos al primer juego, los prototipos, los avatares, eran jugadores animales, que podían hablar, pensar y razonar y tenían poderes mentales. Y se crea un segundo juego dentro del primer juego. Entonces es como bajar a un sótano, tengo unos videos donde he explicado eso, como en una casa que tenga un sótano. Y cuando estén en el primer sótano, crees un segundo sótano. Entonces eso hicieron. Del primer juego crearon el segundo juego. Y los archivos cuentan que cuando bajamos al segundo juego, se nos olvidó que estábamos dentro de un juego. Y que fueron los jugadores, los carios y los felinos. Por eso el bendito cuento de los felinos. ¿Se acuerdan de la película Narnia, que salen los felinos? Por eso cuentan que los carios y los felinos, o sea, el segundo juego es un juego grupal, un juego de multijugadores en línea. Entonces cuentan que los felinos y los carios, pues esta tipa que habla de la espiritualidad, que dice que va a la luna y que es un jugador pájaro, los pájaros son nuestros enemigos, no son amigos nuestros. Entonces cuentan que los pájaros, los carios y los felinos salieron del segundo juego al primer juego. Y cuando salieron al primer juego, los creadores del juego universal le dicen que vuelvan a entrar a ayudar a salir a los jugadores del segundo juego. Ellos entran y cuando ya entran, entran con el recuerdo porque entraron con otros jugadores que le ayudaban a recordar. Y es aquí donde estos coños, sus máquinas, deciden tomar el control. No vamos a despertar a nadie, vamos a crear un sistema nuevo, un juego nuevo. Vamos a joder estos carajos ya que no pueden recordar. Y empezaron a hacer hibridación, a crear tecnología y a tener los jugadores prisioneros. Y se aliaron con los reptilianos. Después llegaron los draconianos y se aliaron con los carios. Y después los reptilianos también se aliaron con los carios. Crearon los grises que son como robots. Y bueno, entre toda esa banda nos tienen prisioneros a nosotros. Y ellos son los dioses, los que se hacen pasar por dioses. Entonces, Jehová es un draconiano que se hace pasar por un dios, pero todo lo hace desde la computadora. Y estos archivos comienzan a hablar de Jehová. Aquí habla de Jehová y cómo se llamaba su papá. Dice que su papá se llamaba Cobasar y su esposa es Asera. Entonces, bueno, esto es descubrir todo. Entonces, así se despierta. Por eso es que la gente, por eso es que en Hollywood la gente se queda pegada. Porque esos jugadores que están escondidos sacan su alma de su avatar. Y lo meten a los cuerpos humanos y viven la experiencia. No, eso es mentira de que ha sido por el proyecto este, no. Ellos viven aquí a través de los actores y de los reyes, viven las experiencias aquí. Y abandonan el cuerpo. Por eso es que esta caraja Katy Perry, un día apareció en escenario y no sabía dónde estaba. O sea, su alma está en otro sitio y eso lo voy a explicar porque eso hacen con nosotros en los sueños. Su alma está en otro sitio, en otro avatar. Mientras que ahí hay un alma de un reptil viviendo la experiencia. Eso hacen, no es proyecto Meca Ultra ni nada de eso, sino es cambio de alma. Como lo explicaron en la película Mel Guinso, el quinto día. No el quinto elemento, no el séptimo día, el quinto día. Cambios de alma. Y cuando se quedan pegados es porque uno se queda pegado. O cuando ellos paran el tiempo o cuando lo paran a uno y hacen lo que están haciendo. Vean la serie Westworld y ahí lo explican todo. Entonces, así desperté, así descubrí, así leí, así empecé hace un año y seis meses a hacer videos por YouTube. Tenía otro canal y me lo borraron, pues los canales de YouTube son nuevos. Me borraron por spam, por estar dando información incorrecta. Entonces, por favor, no te vayas a suscribir a este canal. No te suscribas a este canal, ni le des like, ni le des me gusta, ni nada. No hagas eso. Y así como lo haces con este canal, no lo hagas con los demás. No te suscribas ni le des me gusta. Porque YouTube le paga a esos youtuberos si tú haces eso. Si tú haces eso, ellos no pagan. Entonces, no lo hagas. No lo hagas para que no le paguen. Ya que tú no pagas, que YouTube tampoco pague. Ni colaboras con una cosa, ni colaboras con la otra. Y es porque estamos programados para no. Porque, ¿qué pasa? YouTube es de la IA, es de la matriz. Si todos hacemos eso, imagínate. Entonces, nos programan como para que se nos olvide darle me gusta y suscribirte. Entonces, no lo hagas. Por favor, no te suscribas, ni le des me gusta, ni nada. Sigue actuando con la programación que te asignaron. Este, entonces, bueno, desde ahí para acá he estado invirtiendo mi tiempo, un año y seis meses, dinero en wifi, en internet, porque no tengo internet. En Colombia no tenía internet, aquí no tenía internet. Se fue. Aquí el internet en Venezuela es carísimo. He invertido plata en esto. Me colaboraron varias personas para hacer esto. Hay que hacer eso también. También se necesita pintura, se necesita marcadores, se necesita colores. Y este, necesito armar una maqueta también para explicarles unas cosas que descubrí para que lo puedan ver. ¿Qué pasa? En mi visión, yo vi que esto era así, redondo. Y que la tierra, en vez de ser redonda como esta falsa, era plana colocada ahí, como la tierra plana colocada ahí. Entonces, yo ya había visto la información del canal de YouTube Now, donde hablaba que hay más tierras, más allá de los continentes, esas tierras están ahí. Pero hay siete círculos, porque la Torah dice que Alá creó siete cielos, por lo tanto, hay siete domos, siete círculos. Y ya eso lo expliqué en otros videos. Entonces, tengo que hacer una maqueta mostrando eso para explicarles otras cosas. ¿Qué pasa? Yo ya dudo de que sea red... Que mi visión, mi visión fue manipulada. Porque en mi visión, yo le di la vuelta a un círculo congelado así, un planeta grande, inmensamente congelado. Y es tan grande y tan plano, es tan grande, que del pedacito donde estamos nosotros queda plano. Entonces, yo ya estoy dudando de que esto sea plano, porque los juegos en esta realidad son planos. Por lo menos MyCraft es un juego que te tardas toda la vida. Hay un chico en YouTube que lo juega y tiene tres años jugando para encontrarle el fin y no le ha conseguido el fin al juego en MyCraft. Entonces, yo ya... O sea, que mi visión al final fue manipulada. Fue manipulada y este juego es plano como los juegos que tenemos ahorita actualmente. Porque esto se comporta plano. Claro, el planeta que yo vi era tan grande, no era esta bolita de mierda, no era esta chiquiturria, sino algo inmensamente grande. Algo inmensamente grande y entonces era tan... El sitio donde es tan grande que el pedacito que yo pongo queda plano. Entonces, puedo mantener ahí. Pero eso no gira a las 3.600 kilómetros por segundo ni nada. Eso gira más lento. Entonces, yo ya estoy dudando de mi visión. Porque al principio vi. Vi, pero después la visión me llevó a que solo sentí que le di la vuelta a algo. De ahí para allá no vi nada. Al principio estaba viendo y después al final no vi. Entonces, yo estoy dudando de que eso sea así, que esto es plano. Porque se comporta plano. Claro, yo lo vi plano también ahí porque eso era tan grande que quedaba plano. Lo cierto es que a mí no me interesa si esto es plano o redondo o estamos entre un juego. Pero sí voy a tratar de mostrarle lo que he visto, que esto está concordando más a que sea plano. Un juego plano. Un juego plano con cúpulas y todo eso. Entonces, necesito hacer esas maquetas, mostrarlo. Entonces, si hay alguien por allí que quiera colaborar conmigo, pues puede hacerlo. Escribirme al más 58, 414, 418, 9587. Y bueno, por aquí por Venezuela se envía por Telegram. Por Telegram no, por MoneyGran. Y MoneyGran lo mínimo que envía son 15 dólares. Y vas a pagar 5 a la empresa. O sea, tienes que tener 20 dólares para enviar para acá. 15 de envío y 5 el cobro. Serían 20 dólares. Hay que hacer eso. Hay que armar una maqueta para mostrarle. Hay que armar la maqueta de la tierra plana para mostrarle el comportamiento de eso. Para que puedan ver otras cosas. Bueno, y si no, lo haré de alguna manera. Entonces, así fue mi despertar. Así descubrí todo eso. He seguido leyendo. Entonces, cuando vi la serie Westworld. Creo que la vimos el año pasado. Por noviembre, diciembre del año pasado. Cuando vi la serie Westworld. Entonces. Este, desperté. He estado leyendo. Compartiendo la información. Descubrimos la serie Westworld. Había una persona que me decía. Abela, Abela, Abela. Que habla de androides. Yo, pues que nosotros no somos androides. No es, no es lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Si es lo mismo. Mire, yo por hace de 6 años. Hace 6 años hacia atrás. Yo siempre me despertaba de la cama. Y recordando que me hablaban. Bla, 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 bla. Yo tenía conversaciones largas. Una hora, dos horas, tres horas. Y me despertaba. Y igual. Yo, pero coño. Acabo de tener una conversación larga. No me acuerdo. Y así tuve por 6 años recordando ese bla, bla, bla. Entonces, yo pensaba que eran los maestros ascendidos. Yo pensaba que en cualquier momento iba a recordar esa información. Yo pensaba que en cualquier momento se me iba a abrir la mente y me, ah, ¿te acuerdas? Que una vez tenías conversaciones. Bueno, estas son las conversaciones que tenía, ¿no? O sea, yo pensaba que en algún momento se me iba a abrir el tercer ojo. Yo pensaba que en algún momento iba a saber por qué tenía esas benditas conversaciones. Entonces, yo despertaba y sabía que me estaban hablando por horas. Una hora, dos, tres horas. Y yo, coño, pero acabo de estar hablando con dos, tres carajos. Y hablaban y hablaban. Y por qué no me acuerdo. Y otro que tenía por, desde los 22 años. Tengo 30 y pico. Tenía escenas de sexo. De sexo, sexo en los sueños. Soñaba con sexo, sexo. He soñado tener un sexo con demonios, con todo. He tenido sueños de todo tipo en los sueños. Y yo no entendía eso por qué. No entendía ese patrón de por qué tenía eso. Y hasta una vez me puse la estampillita de la Virgen María en la pantaleta para ver si, coño, a ver si, coño, viene un demonio ahí, ve la estampillita y se se priva. No, nada. Seguía con la escena de sexo. Y yo, este truco no funciona. Búscate otro. Cuando vi la serie Westworld, me aclaró la duda de por qué el sexo en los sueños. Y ese otro video que tengo que hacer explicando esa macabridad de lo que está pasando en esta realidad. Entonces, pude entender las escenas de sueño porque soñamos teniendo sexo con niños, con animales, con demonios. Demonios que tienen el pipí grande, pequeño. Yo sueño escenas teniendo sexo con actores. Yo sueño teniendo sexo con Morgan Freeman, William, el de la serie Westworld, y Mario Cimarra, el cubano este. Y te drogan hasta el... Entonces, yo puedo recordar los sueños. Yo puedo recordar los sueños. Entonces, cuando vi la serie Westworld, entendí por qué las aberraciones que vivimos en los sueños. Todo lo que tú estás viviendo en los sueños es real. Tengo que hacer un video explicando eso, pero ve entendiendo eso. Todo lo que has vivido en los sueños es real. Lo vives en otra realidad paralela. Cuando tú estás en tu cuarto, te acuestas a dormir, tu alma sale y es metida a otro cuerpo, a otro avatar. Y allí comienzas a vivir esa experiencia que soñaste. Los sueños han sido reales. En otras realidades paralelas. Y hay una realidad paralela llamada Westworld, donde abusan de nosotros. Y entonces, ahí pude saber por qué ese bla, 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 bla. En la serie Westworld tienen diálogos largos, practican, hablan mientras están haciendo lo que están haciendo con los huéspedes, con los anfitriones. Entonces, ese bla, bla que yo he tenido por seis años, que me hablaban y despertaba sin recordar nada, es que he estado en esos laboratorios, en esos sitios. Entonces, lo lamento mucho, pero esto aparte de ser un juego macabro, tiene más macabridad. La única manera de poder salir de todo este enrollo en que estamos despertando es que ustedes despiertan la mentira y el engaño y se desintoxiquen de sus creencias. Se olviden de sus creencias, de sus dioses, de que todo esto ha sido un engaño. Y ahí está Westworld, vean la película a nivel 13. Ah, cuando vi la película a nivel 13 también, cuando iba por la mitad de la película, yo no recordaba la película. Yo viéndola ahí, cuando iba por la mitad de la película, empecé a darme cuenta que ya la había visto. Yo dije, pero es que ya la viste, recuerda que ya la viste. Y me enojé conmigo misma y con mi cerebro. Le dije a mi cerebro, haz el favor y me dices que sigue y me bajas la información de la película, me la descargas porque yo ya esta mierda la vi. Así que hazme el favor y recuerda qué es lo que sigue. Necesito saber qué es lo que sigue aquí en la película. Y si empecé a recordar qué es lo que seguía, ya sabía, como que ya la vi, pues ya sabía. Entonces nos borraron la información de la película a nivel 13. Para que no recordamos la película a nivel 13, habla lo mismo que yo estoy hablando. Entonces vean la película a nivel 13, vean la serie Westworld, está saliendo otra serie llamada Deos. Están saliendo series por Netflix donde nos están diciendo la verdad así en la cara, así, así en la cara, para que despierten, despierten y no sigan tan dormidos. Pero ahí van ustedes dormidos. Claro, yo entiendo que los cheltraí es para dormirlos, que la contaminación del aire y del suelo es para dormirlos, que nos duermen, nos resetean, pero conchale, reaccionen, hagan algo, conchale. Hay que hablarles bonito. Entonces, no te vayas a suscribir, ni le des me gusta, ni me like. Y así como haces conmigo, no lo hagas con nadie, por favor. Entonces, así fue mi despertar. Les puedo resumir. He invertido plata, dinero en esto. Me han colaborado, sí. Las maquetas que se han hecho en los videos que han salido. Personas que colaboraron. Y bueno, seguiré con esta manera de despertarlos, porque tienen que despertar. O sea, están los científicos diciendo que... Ay, cuando empecé a despertar, empecé a averiguar que ya hay científicos diciendo que estamos entre un juego. Explicando todo desde la física cuántica que esto es un juego. Personas que han matado porque decir que... Una persona que descubrió que estaban entre un juego era invalente y la mataron por descubrir que estaban entre un juego. Entonces, ay, no, nosotros seguimos dormidos aquí porque no podemos despertar, porque no sé. Concha, yo entiendo que estamos programados para no pensar. Estamos programados para ser brutos porque es la programación, yo lo entiendo. Estamos programados a diario los cheltrajes para que no despertemos. Las vacunas que vienen es para que no despertemos. Para que sigamos dormidos, porque estamos entre un juego. O sea, solo naces, te reproduces, trabajas y mueres y listo. No pienses ni preguntes más nada. Somos desechables aquí. Pero podemos cambiar este sistema y para poderlo cambiar, tenemos que despertar. Despertar.